La Cucaracha La Cucaracha, la Cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que a fumar Una Cucaracha pinta, le dice a una colorada, vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada Una Cucaracha pinta, le dice a una colorada, vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada